En la misma pensión En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos Rogelio y yo, ya no te acuerdas Rogelio, de aquella cantina Del viejo Anselmo y su acordeón, cuantas las noches nuestro vino alegró Cuantas las noches que tu música tocó Cuantas las noches que al oír esa canción Tú te reías y reía yo Y nos despertaba el sol Llenos de vino, llenos de ilusión Te reías del dolor De si hacía frío o hacía calor Si había dinero O sólo sudor Con el mismo equipaje en el mismo tren En que me marché he vuelto A hacer el viaje A tu nueva dirección Con el mismo traje y la misma ilusión He ido He ido a buscarte El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio Y me ha metido en un cuarto Desde donde he mirado Y te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos Gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio Cuanto te han avisado Has salido Me has mirado Te has acordado de mi nombre Aleluya Y luego Luego Te has marchado Me has dejado con un saludo Una cita en tu despacho Y una tarjeta en la mano Con tu nombre Bien bordado Pero no importa Rogelio Esta noche iré a la cantina Y al viejo Anselmo Pediré Tu canción En la misma mesa Te veré Por los dos Y entre mil copas Me reiré Del dolor Y como otras noches Al oír esa canción Yo reiré Yo reiré Me reiré De tu adiós De mis zapatos De tu confusión De tu confusión Del pantalón De tu frac De tus espejos Y de tu salón Y cuando te vuelva a ver Te diré Muy buenas tardes ¿Qué tal está usted? Y como no Te pediré un favor Para que esa noche Duermas un poco mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!